El Arla, gracias, Santanita, alumno de Santanita, nuevos alumnos ya de Apu, en el distrito Nuevo Santanita, bien. Ahora tenemos el agrado de presentar a un grupo de alumnos, los más importantes alumnos, los que no como alumnos, los que no como alumnos, los que no como alumnos, es El Arla. Hola, salud a tu mami. Hola. El publicitario que mi libro es de inglés. Aproveé el repaso, creo que aproveé el repaso. Pueda traer el... El hijo, el hijo. ¿Dónde es eso? Solo hemos llegado tres chicas del salón, creo que... ¿Pero vamos a bailar o no? Sí, pero Iani, los demás no vienen. ¿Qué tal? Un poquito más cuando venís, Iani. Estoy ahorita, vamos a escribirla. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Está repleto, no hay asientos. Miren ustedes aquí la cantidad de gente que están tanto del colegio, como de comiendo las mamitas ahí, degustando por su día. Muy bien. Sí, bien. Acá tenemos a otro grupo de mamitas ahí, su madre necesita todavía. Feliz día, señora. Señora, feliz. Hola. ¿Ya bailaron? ¿Ya bailaron? Sí. ¿Qué tal? Es que yo vine tarde, qué pena. Voy a pedirle a alguien que me preste ya el video. Pueden seguir. Acá tenemos a la gente. Acá tenemos ahí un par de... Hola. ¿Cómo estás? Saludos a tu mami. ¿Cómo se llama tu mami? Elena. ¿Ah? Elena. Saludos, mamita. Dile. Ya, muy bien. Chao. Ahí tenemos a toda la gente. Preparándose. A ver, está listándose ya para la... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Acá tenemos a la gente. Toda la gente. Esa gente de allá. Hola. ¿Cómo están? Hola, Yaela. Hola. Daniela, ¿cómo estás? Hola, profe. Danielita. Hola, profe. ¿Cómo ven? Hola, 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 hola. ¿Puedo grabar quién tuvo una mamá? Saluda a tu mamá. Ah, saluda. ¿Cómo se llama tu mami? Rosa. Rosita, este... Ajá. Mamita, te quiero mucho. Ay, ya, te quiero mucho, mi viejita. Hola, Rosy Curie. ¿Usted recuerda a mi viejita? Ahí está, Danielita. Vamos a saludar a su mamá. Hola. Hola. ¿Te quieres poquito o mucho a ti, mami? Mucho, mucho. Mucho. Feliz día. Feliz día. Feliz día, mi mamá. ¿La marquita para allá? Ya, profe. ¿Usted conoce a mi hermano? Sí. Se llama Alvis. Alvis Juan Víctor. ¿Sí? Sí. Ya, saluda a tu mamá. Hola, mi mamá se llama Salmit. Ah. Salmit se llama. Salmit. Salmit. Mamita, feliz día. Feliz día, mamá. ¿A qué hora le vas a dar su abrazo? ¿Te permite? No, cuando termine la fiesta le voy a dar un abrazo. Ya, muy bien. Se viene. Ahí tenemos un grupo de alumnos que están bailando. Acá tenemos otro. Profe. Profe. Vuelva, profe. Vuelva, profe. Profe, vuelva, profe. Ya, ya regreso. Ya vengo. Vamos a grabar nuestro viaje. ¡Ya, ya, ya. ¡Gracias! Vuelva, profe. ¡Vuelva, profe. Vuelva, profe. y aquí su mano ya bailaron? hace rato? a las 9 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 esta bailando si mal no recuerdo este es el salón de academos hola saludos a tu mamá mamita te quiero mucho como se llama tu mami? milagros mamita milagros te quiero mucho mamita milagros te quiero mucho aquí ahora le vas a dar su abrazo cuando termine tempranito apenas amanece ya muy bien a las 3 de la mañana gracias ahí tenemos la selección academos ay 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 estos alumnos con razón no estudian con razón no estudian miren hola profe hola saludos a mamita como se llama tu mami? mariela mariela te quiero mucho mami mamá te quiero mucho como se llama tu mami? rosemary 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 hola como esta esta pequeña? bien? si? jajaja soy yo al orden soy yo claro ven de primero ahí tenemos a selección academos ahí la selección academos ahí la selección academos ahí la selección academos ahí la selección academos niños de quinto y de sexto grado bastante ahora invitamos alumnos de primaria también del sexto a dos adelante del sexto a dos adelante del sexto a dos